se acabó el eclipse te aseguro que aquí van a decir también que lo vieron y que ellos también nos tuvieron así como que con la cámara y que no sé qué y que con el lente lo pudieron ver también nosotros sin lentes y hay más pues ya hay más camarada lo vimos lo vimos el eclipse pero ustedes con la cosita que ella y nosotros cuando llegamos a acabar el portón de la cereba yo me tiré rapidito y yo no me ha fijado que se puso nublado pero caballito cuando la nube estaba delgadita así yo enfoque así como entonces la nube ayudó la nube ayudó para que el teléfono enfocará bien así que lo agarré en el punto pero lo viste así con los ojos directamente la bomba vamos a ver la panza van a rajarlas y este es puyazo este puyazo este rico mi teléfono en cualquier lado por ahí por ahí ay 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 ya se explotó se va a explotar boom despacito por quien quiere ver la bomba venía ven y ven y ven y ven y que esto te va a explotar y te va a caer todo en la cara la bomba la bomba y por qué me ponen detrás del palo falta lomo de aguja cuál es el lomo de aguja es que adentro lleva todavía las costillas y faltan y este es el que fuimos atrás de santa rosa no este es el pajarito ajá era bien mancito pero viera cómo se puso el agresivo se puso bien agresivo estaba luchando por su vida no quería que le dieran hoy pero era el día del día el eclipse le tocaba de todas maneras como dijimos es un día especial ya estaba escrito sí 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 están chuladas chuladas cada eclipse comamos los unos pues a 100 años no porque podemos ir a esperar a otro 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 país el otro año abril México ahí va ahí va ahí va miren te va a meter la punta métale sin miedo al éxito así mira el eclipse llego llega la mosca solo con el teléfono solo con el teléfono escondidito es como una vejiga acérquelo acérquelo veníte Angie veníte esta es la máquina no es la máquina ese tiene más filo ya el clip todavía no la va a abrir es una bomba atómica no le da miedo lo que pasa es que tiene que tirar sus últimas palabras por si ensaya ya está en el compromiso yo ni un cero le voy a dejar a ver el pechín esta alborado es de que se rompe una tripa arruina todo pierde todas las dos cosquillas los dos mitos y agujas y una pasta ya ni lavándola chukia caca lo mismo del tambor oiga la puja de carne que está en la puerta es que hay mi teléfono la que está bien la que está bien la que está bien es que no existe mi teléfono que está ahí todavía está de este lado ahora ella alejandra bosque le tenés medido los pedos a la vez y decir si es de más el de la vez y o el del toro hija no el mismo baño usan y el de la diana pero Pero ella usa el verde rosado, es muy diferente, el mío huele a rosa. ¿Quién te lo tiene medido entonces? ¿Quién te lo tiene medido? Nadie, yo solita. Ahí yo voy a preguntar. No, 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 Diana, la dieron. Mira, gordo, me lo tapandela. Tapandela, Mari. ¿Qué huele igual? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué huele más, feo? ¿Los peos de la abecis o este olor que está echando ahorita? Los peos de la abecis. Es que no se soporta. No le apeste la vida también. Sí. El solo la va a destripar. Ah, sí, mire usted. Dice que se afaga el cuchillo. Ahí se le sale todas las papas. Sí. Te arruina todo. Ni que fuera mujer, vosotros. Mira, Ale, pero para que te funcione el invento, es que esta quiere que haga boom, así va. Para que funcione el invento, cuando salga el gas, tienes que encender un encendedor. Sí. Ahí sí me va. Y explota, porque es gas, el gas. ¿Va? Por eso es... ¿Eso te lo enseñó a tu amigo, el del fuego, va? ¿Un chero? No, lo aprendí yo a la vez que me tenía haciendo fuego. Ah, el chero, el chero. El chero. Eso está duro usted. Pareja en mí. ¡Lomo! Me decía mi abuela. Ese lomo que tenía. Me está de la punta, don. No, se está hinchando, ve. No le pegué. No le pegué, no le pegué. Ay, ya le pegué. Déjame la haciendo. ¿Tú qué te tapas, gordo? Porque va a tirar caca, ¿no? No. Y por debajo no se le puede... Necesita ayuda ahí. Necesita ayuda. Sí. Para estirarle la carne y que usted no le mete el cuchillo. No, es que no es así. Ahí está pegadita la carne con la... O sea, meterle así como los colados para que usted va... Se rompe la panza. Es que no quiere el cuchillo de la mano, ¿no? Ajá. Sí, eso le decían así. Para que lo molara o que haya abajo. Ajá. Sí, porque si toca o peligroso. No sirve el cuchillo. ¡Huelo! Ya lo dio el cuchillo usted. Viste, con los medios toqué la panza así. ¡Huelo! ¿Qué huele? ¡Huelo! ¡Huelo! Ya se siente. Puro sacarte molido. ¿Qué falta, Phil? ¡Huelo! 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 Un animal cuando se vaya a estar... ¡Vámonos! ¡Huelo tú! ¡Huelo de res! Ajá. Tienes que tener dos días que no comer nada. ¿Por qué? ¡Ah! Ah, para poderlo hacer. Para que esto no crezca. Ajá, sí. Pero no rebaja, digamos, la carne. ¡Qué bruto! Usted está... Oigan, lo queriendo sacarlo. Y esto se está inflando más, ¿va? Ajá. Y ahí es lo que dice que no crezca. Ajá. 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 Ahí están para ir a salir el otro viaje. Venga, probé. Salió, salió. No, pero no. No, Julio. Estas ideas no sirven. No, no. Este está pura híle. No vean nada. Está centrado ahorita. Joana. Está centrado. Pero... Joana. Joana. mira de aquí venía arriba las mosquitos ella ahí va saliendo la de perigoso yo debería de tener dos días sin comer nada ah es cierto ah pues ya está buena para que me deshacen y ahí la regamos no he comido no he comido nada ahorita yo y a donde le mete el cuchillo arriba o abajo ahí están las tripas dos estómagos ahí está mirá chuga dos estómagos tiene yo no quiero toque no tocaron las tripas dos estómagos igual que la anterior por eso le mete la mano prefiere irse la mano y no le pide pa 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 esos son buenos trabajadores así como de cuatro cabas excelente ahí quiero que explote vaya de lejos la chimbomba se imagina un zancudo por ahí chusella si la saca completa la amarramos en un árbol y que alguien la pinche y todos alrededor o un mortero o un chiba o un mortero ya es sin la chance yo cuando venía saliendo de mi mamá pues se veñada y ahí está ve mira tocale así peguele así ve está empachada sí está empachada empachada aquí cabal está pidiendo los machetes no el estufo no pero ya demás así que la caca la llena procesando que tiene una caca es más fuerte que la caca es como cinco veces más que la más fuerte que la caca va no, de ahí todavía no va a cortarlo si es que él sabe lo que ahorita está sacando lo más lo que es la panza libre experiencia papá pueden que los mejores mire ve te vas a te vas a ver ralear bien imagínate cómo comenzó abierta la abierta te va a abrir primero ahorita no